Llegamos a Sala Azul Santa Marta para preguntarle a nuestros expertos sobre diplopia o visión doble, acompáñenos. Hola Doc, gracias por atendernos el día de hoy. Bienvenida Daniela. Queremos iniciar la consulta preguntándole qué es la diplopia. La diplopia o visión doble como es comúnmente conocido es cuando la persona percibe dos objetos, puede ser uno al lado del otro o uno arriba del otro. También podemos ver si esa diplopia es de un solo ojo o con los dos ojos abiertos. ¿Por qué se da esta patología? Tenemos que tener en cuenta que hay causas cuando estamos con un solo ojo que pueden ser por la córnea, defectos en la refracción de los ojos, en el cristalino o incluso enfermedades de la retina. Cuando tenemos alteraciones a nivel de los dos ojos con los dos ojos abiertos, podemos encontrar que pueden ser por alteraciones musculares como que generan estrabismo, alteraciones neurológicas o enfermedades sistémicas como la miastenia gravis o enfermedad de la tiroides que pueden alterar la motilidad ocular. ¿Desde qué edad se presenta la diplopia? No tiene una edad estricta porque todo depende de la causa por la cual consulte cada persona. ¿Cómo se detecta la enfermedad y cuál es su tratamiento? Es muy importante la historia clínica del paciente, de todo lo que nos refiere, determinando cómo es su visión doble, un adecuado examen oftalmológico y en ocasiones necesitamos ayudarnos con ciertos exámenes como un campo visual. El tratamiento va a depender estrictamente de la causa. Si son causas oftalmológicas, vamos a encontrar que podemos utilizar el uso de lentes, de lentes con prismas, hasta toxina guatulínica. Por último, DOC, una recomendación para cuidar la visión. Bueno, es muy importante hacer consultas periódicas y en el momento que empezamos a presentar los síntomas, consultar de forma temprana para poder detectar una causa y darle un tratamiento oportuno. Recuerden que los estamos esperando aquí en la clínica oftalmológica del Caribe, en Santa Marta.